Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones que hay detrás del sorpresivo llamado de Putin a detener la tragedia en Ucrania. Mientras el mundo giró su atención a lo que sucede en Gaza, el líder ruso hizo un sorpresivo llamado ante los líderes del G20 que es lo que pretende realmente. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Putin volvió a jugar su carta de ambigüedad ante sus colegas del G20 esta semana. Dijo por primera vez desde que comenzó la invasión en Ucrania hace 21 meses que había que pensar en cómo detener la tragedia del conflicto. Por cierto, Rusia nunca ha rechazado las conversaciones de paz con Ucrania. Sacó Putin la bandera blanca y en una mesa de negociaciones se preguntaron de inmediato todos los que estaban conectados a esta cumbre virtual organizada por el primer ministro indio. Con las horas se hizo evidente que lo que busca Putin es que Occidente empuje a Ucrania a negociar aprovechando el cansancio que provoca el conflicto y el hecho de que pareciera otro grave conflicto el de Gaza compitiendo por la tensión del planeta. Otro invierno en conflicto en la estepa ucraniana será muy doloroso y costoso para todos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Los invito nuevamente a dejar un comentario. Noticias del día. Le haré ahora yo una declaración en calidad de representante de China. Al igual que los demás miembros del Consejo, yo también doy las gracias al director general Gebreyesus y al director general Yelani por sus respectivas alocuciones. La actual ronda del conflicto israelí-palestino dura ya desde hace 35 años y la situación sigue empeorando. Decenas de miles de personas, entre ellos más de 4.000 niños y niñas han perdido la vida. Más de 1.600.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Más de 1.300.000 personas siguen sin recibir agua, combustible, electricidad, alimentos, medicamentos. Y los hospitales, las escuelas, los campamentos de refugiados, incluso las instalaciones de las Naciones Unidas son frecuentemente objeto de ataques. Por ello, esto no es solo una crisis humanitaria. Es también una crisis de humanidad, como lo dijera el secretario general Guterres. Esta mañana en calidad de presidente del Consejo me reuní con los representantes de Palestina y de otros países árabes y con los representantes de la Organización de Cooperación Islámica. De la conversación que mantuvimos, me llamó mucho la atención el dolor que sienten, profundamente arraigado en su corazón. Me llamó la atención su expectativa de que se reanude la paz y la expectativa que tienen de que el Consejo tome cartas en el asunto. Ante todo esto, el mundo debe expresarse unido. Ya está bien, ya basta. Frente a todo esto, el Consejo de Seguridad debe eliminar la obstrucción y la injerencia de algunos miembros y tomar medidas inmediatas y responsables para defender la justicia y mantener la paz. Un alto al fuego y el final de los enfrentamientos deben establecerse sin demora. El alto al fuego no es ni mucho menos una declaración diplomática, sino que es la única esperanza que tiene el pueblo de Gaza para sobrevivir. Pedimos pues a todas las partes, en particular a la principal potencia que tiene una influencia especial sobre las partes que pongan de lado todas las consideraciones políticas y dobles raseros y que centren todos los esfuerzos en el objetivo de lograr un alto al fuego y un fin de los enfrentamientos. Exhortamos a Israel a que frenen la violencia a manos de los colonos que se está intensificando en Cisjordania y que evite que allí surja otro foco candente y se propague el conflicto. La protección de los civiles no se puede postergar. Condenamos todos los actos violentos y ataques perpetrados contra los civiles. Estamos muy preocupados ante las violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario en Gaza y la rechazamos por completo. Exhortamos a que se ponga fin al castigo colectivo que se está infligiendo a los civiles. Nosotros exigimos que la seguridad física y las necesidades humanitarias de los detenidos se garanticen y pedimos que se lleven a cabo esfuerzos diplomáticos para facilitar la pronta puesta en libertad de los detenidos y de los rehenes. No hay tiempo que perder para salvar vidas. Más de 1.300 niños y niñas y sus familiares se encuentran atrapados entre los escombros. Consideramos que el Consejo ha de actuar urgentemente en ese sentido para facilitar una tregua sostenida de varios días de duración y la apertura inmediata de un corredor para los organismos especializados y para suministros especiales a fin de que puedan entrar a Gaza y llevar a cabo operaciones de socorro y rescate y hacer lo posible para salvar a estos niños. También apoyo el llamado del director general de la OMS y del comisionado general Lassarini para que se establezca un mecanismo de evacuación médica de manera que las embarazadas y los enfermos graves en Gaza puedan ser trasladados y tratados a tiempo. La reanudación de los envíos de suministros es urgente. Pedimos a Israel que de inmediato levante el bloqueo y retire totalmente las restricciones a suministros de emergencia en particular, envío de alimentos a las instituciones médicas y humanitarias y a las instalaciones esenciales. Durante las últimas semanas apenas 500 camiones han cruzado a través de Rafa. Eso es como una gota en el océano para el pueblo de Gaza, que está casi al borde de la muerte. Todos los cruces a Gaza se deberían utilizar. Y el cruce de Cala Shalom se debería abrir lo antes posible. Colegas, estos días también se oye hablar frecuentemente del día después, de qué pasará en el futuro con Gaza. En cuanto a esto, hay que indicar que no se puede imponer ninguna solución sobre Gaza al pueblo palestino. Ninguna solución a la situación actual se ha de desviar de la solución de los dos estados. El futuro de Palestina ha de ser y sólo puede ser algo que ha de decidir la propia población palestina. China está dispuesta a seguir trabajando con la comunidad internacional a fin de trabajar incansablemente para poner fin cuanto antes a los enfrentamientos y paliar la crisis humanitaria en Gaza, lograr la convivencia pacífica entre los palestinos y los israelíes y alcanzar la paz y la seguridad a largo plazo en Oriente Medio. Muchas gracias. Renudo ahora mis funciones como presidente del Consejo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.